buenas tardes hoy les voy a hablar sobre la violeta genciana hay personas que dicen violeta genciana azul de metileno o cristal violeta es este frasquito que están viendo allí hay personas que lo utilizan para lo que es los hongos la cándida pero algo que yo sí sé que que lo he utilizado es para cuando uno se hace pequeñas heridas o se hace una herida pequeña en cualquier parte del cuerpo un agarro un pincelito de esa de ese azul de metileno o violeta genciana o cristal violeta como no lo conozca se da un pinceladito ahí y usted va a ver como la piel empieza a recogerse y a cerrarse de la herida solamente con uno no se la puede aplicar de una a dos veces al día y usted va a ver desde el primer instante que se la pone como la herida se cierra y le va a cicatrizar más rápido la herida ese esta azul de metileno lo se lo dijo una persona que era diabético a mi esposo dice lo mejor que hay para uno que es diabético y se hace un raspadito un aruñoncito y no tener la herida abierta y no tener que andar tapado la herida y ponerse violeta genciana o el famoso azul de metileno o cristal de violeta este fraquito que está ahí él tiene un pincelito este está sellado le está sellado voy a tratar de abrirlo ahí está un poco difícil estoy firmando también ahí 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 se los voy a mostrar es morado es moradito es morado usted se lo pone en la herida que tiene abierta y enseguida usted va a ver la persona que lo hace va a ver como la herida le empieza a recogerse la piel y a cerrarsele eso no lo dio eso la receta me la dio una persona que sufría de diabetes me decía lo mejor que hay para que uno no tenga las heridas abiertas es el azul de metileno violeta genciana o cristal de violeta otra otra persona la utiliza para la cándida para los hongos pero para lo que yo la utilizado es para cuando uno tiene heridita abierta y no puede ponerse curita o por la por cualquier otra razón no puede ponerse porque se le cure mejor hay veces que uno tiene herida y no puede ponerse curita porque no se le cierra esto es lo mejor que hay gracias pero le guste el vídeo y la persona que que lo haga deje un comentario para ver si lo que dije fue mentira es que le empieza a recoger la herida entonces es lo mejor que hay para personas que tienen heriditas y cositas que no que no se pueden poner curita ni nada gracias pero le guste el vídeo y sea de utilidad a cualquiera de ustedes